Casi medio centenar de municipios de la provincia participaron ayer en el foro de alcaldes por la movilidad, un grupo creado por el alcalde de Málaga y que se reúne de manera paralela las conversaciones puestas en marcha con el gobierno para gestionar un asunto tan delicado como este y para dialogar en torno a la llegada del tren a los municipios de la costa. Ayer los asistentes, alcaldes y alcaldesas a los que hay que sumar representantes de diputación y junta, afearon precisamente la ausencia del gobierno, aunque reconocieron que hay reuniones previstas. Marbella asegura que empieza a contar con problemas similares a los de la capital, con municipios que parecen una prolongación de su área metropolitana. Nuestro municipio valora que el encuentro lograse olvidar el partidismo para centrarse en objetivos comunes. Yo creo que se hizo un programa muy interesante en el cual, un programa de actuación, una hoja de ruta en el cual se establece el futuro de la provincia y donde yo creo que quizá lo más resaltable es que por primera vez en mucho tiempo los ayuntamientos tienen un frente común ante las administraciones de autonómica y nacional. El grupo aprobó la creación de un calendario de trabajo a la búsqueda de un documento definitivo para negociar con cada administración. Los ayuntamientos apoyan proyectos de interconexión, la promoción de cambios de hábitos en la ciudadanía o la integración de las nuevas tecnologías. Además asumen responsabilidades y reconocen que también ellos tienen que invertir. Para Marbella el principal compromiso en el medio plazo sería la liberación del peaje de la autopista. Es vital que el compromiso se demuestre más allá de las palabras y alguna medida muy relevante que demuestre ese compromiso sería muy bienvenida y yo creo que sería además muy apropiada. Hablamos por ejemplo de la liberalización de la autopista que es algo que se ha hecho en otras autopistas que no entendemos por qué no se hacen estas. Los alcaldes populares piden mayor implicación del gobierno y que demuestre su compromiso con hechos. La delegada del gobierno Patricia Navarro ha recordado que hace ya dos meses de la reunión con el ministerio de transportes y dice que desde entonces no hay nada nuevo bajo el sol.